¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Un día más de pretemporada, un día menos en el mercado de fichajes. Luka Modric ya posa con la tercera equipación del Real Madrid y esto podría verse como un mensaje de que seguiría en la capital española. Sin embargo, el Inter no descansa en busca de su más grande objetivo en el mercado, llevar al croata a tierras italianas. La información no es desconocida por el Real Madrid e incluso se están planteando demandar al Inter ante la UEFA por presionar el fichaje de Luka Modric. Según ellos, el equipo de Italia no podría fichar al croata sin incumplir el fair play financiero. La liga inglesa es la primera de las grandes que cierra su mercado de fichajes. Lo hará el próximo 9 de agosto como te habíamos informado en nuestro Instagram Gol de hoy oficial, donde además puedes enterarte de muchas más cosas en el momento que ocurren. Dos días quedarán para el cierre de fichajes en la Premier y el Chelsea ha cerrado la que parece sería su última incorporación. Que Parry Zabalaga se convertirá oficialmente en el portero más costoso en la historia, apenas el Chelsea comunique su fichaje, 80 millones de euros, y se presume que dicho anuncio se realizaría mañana miércoles 8 de agosto. En las últimas horas se ha llevado a cabo el último entrenamiento del Chelsea y por segundo día consecutivo, Tivo Kurtúa no llegó a entrenamiento sin explicación alguna para su equipo. Los Blues responderían con una sanción económica al portero, pero más allá de esto ya son dos movimientos claves que acercarían a Kurtúa al Real Madrid. El primero el fichaje de Kepa y el segundo este, la rebeldía de Kurtúa que ha llegado a no presentarse en el club londinense. Por estas razones, el momento del Real Madrid para llevar un gran fichaje al Bernabéu es ahora. Tivo Kurtúa desde hace más de 20 días habría llegado a un acuerdo con el Madrid y apenas se anuncia que para el Chelsea, el equipo español deberá llevar a cabo esta gran operación que se ha visto retrasada mucho más de lo esperado. No sería hasta la única operación que pueda concretarse entre el Chelsea y el Real Madrid. El nombre de un croata aparece en escena. Esta vez no es Luka sino Mateo Kovacic quien apunta para reforzar la medular azul. El jugador está totalmente decidido a dejar el Real Madrid en busca de minutos. El club merengue no quiere deshacerse de él ya que confían en sus capacidades y el Chelsea ha aparecido con una oferta que convendría a las dos partes, llevarse a Mateo al Stamford Bridge a modo de préstamo. Dicho acuerdo parece inminente y se daría a conocer por obvias razones máximo el 9 de agosto. Más fichajes de la liga inglesa y la transferencia del venezolano de 28 años de edad, Salomon Rondon que pasa del West Bramwich al Newcastle a modo de préstamo para la próxima temporada por unos 13 millones de euros. Joe Hart es nuevo integrante del Burnley y ha dejado el Manchester City por una cifra cercana a los 4 millones de euros. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla si quieres seguir al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!